Ok, o sea que no es automático, sino que tú vas cambiando el tipo de respiración que quieres hacer conscientemente. Correcto, por ejemplo, te llamaron de repente y te da una mala noticia o algo te sacó de tu centro. Es totalmente breath awareness, o sea, llevar toda la atención a la respiración, respirando diafragmáticamente para regular el sistema nervioso. Lo tienes que hacer por lo menos por dos minutos y medio. Una buena manera es inhalar en cuatro segundos y exhalar en seis segundos por dos minutos y medio. Ajá, noten ahí, inhalan por seis. Inhala por cuatro. Ah, ya lo dije mal. Inhala por cuatro y exhalan por seis. O sea, realmente es que la exhalación sea más larga que la inhalación. Ok.